en este video vamos a ver como conectar una segunda bateria a una ebike o un patinete electrico y activarla cuando lo necesites a traves de un interruptor cuando me compre esta mini ebike pensaba hacer un video sobre potenciar o aumentarle la velocidad porque no corre mucho ni tiene mucha fuerza y me pareció una buena idea hacer un video sobre eso pero despues de usarla un rato me di cuenta que cuando aceleras basta con levantar un poco el manillar que se levanta practicamente sola esto ocurre porque tiene las ruedas muy juntas asi que pense que si le aumento la potencia iba a levantarse aun con mas facilidad asi que he decidido hacer un video mas util creo yo y es como conectar una segunda bateria y accionarla a traves de un interruptor cuando necesites mas autonomia y es que las baterias no se deben conectar en paralelo no es que vaya a explotar ni vaya a pasar algo grave pero con el tiempo si las conectas en paralelo pierde capacidad digamos que envejece mas rapidamente entonces lo mejor es que cuando una se desgaste la desconectes y pongas la otra pero claro hacer eso manualmente es un rollo pues tienes que bajarte de la bici o del patinete y desconectar una y conectar la otra lo mejor es hacer el cambio de bateria con un interruptor lo que vamos a necesitar no requiere de un gasto de dinero mayor a 5 euros sin contar la bateria claro que eso ya depende de lo que te quieras gastar en mi caso le voy a poner esta que ya la tenia por casa y es de 36 voltios y 8 amperios hora y cuesta aproximadamente unos 70 euros necesitamos un interruptor que se pueda agarrar al manillar y un relee este que veis funciona a 36 voltios igual que la bateria pero si tu bateria funciona a otra tension desde el enlace que dejare podreis elegir de 48 o 24 voltios y luego explico para que sirve cada contacto del relee estas mini bikes tienen todos los cables dentro del chasis asi que para no romper mucho la estetica yo los voy a poner tambien por dentro de los tubos como este cable del interruptor el cable que voy a usar para conectar la segunda bateria es este de 2,5 milimetros con un conector xt60 que es del mismo tamaño que el que tiene la bateria estas bikes vienen con el cargador dentro del cuadro por lo que solo tenemos que enchufarla a un enchufe y olvidarnos del cargador la bateria es de 6,6 amperios y el cargador es esto que vemos aqui y ya tengo todos los cables pasados por el chasis basicamente un relee se compone de dos partes la parte que apenas soporta consumo electrico que es la que conectamos al interruptor de manillar luego tenemos la parte que si aguanta muchos amperios en este relee aguanta hasta 40 amperios mas que de sobra para esta ebike y esta parte es la que conectaremos a las baterias y al controlador como se puede apreciar con este esquema el relee en la posicion de reposo deja pasar la corriente de la bateria 1 si pulsamos el interruptor el relee cambia de posicion impidiendo el paso de corriente de la bateria 1 pero si deja pasar la corriente de positivo de la bateria 2 por lo que en ningun momento los positivos de la bateria se tocan solo tendrian contacto entre si los polos negativos de las dos baterias los contactos del relee van numerados y lo mejor es comprar tambien este zócalo de 5 cables para conectarlo mas facilmente no voy a enrollarme mucho en como se conecta esto porque si lo explico al detalle llevaria mucho tiempo y luego el video se pierde en youtube asi que si teneis dudas podeis consultar mi pagina web donde dejare los esquemas de conexion para conectar un relee como este a dos baterias asi que el relee lo he conectado al zócalo de 5 cables y para que no este dando botes como una maraca lo atornillamos o lo pegamos con cinta de doble cara como he hecho yo este cable que estoy pelando ahi con chispas y todo es la alimentacion del controlador da chispazos porque los condensadores estan aun cargados de electricidad y el negativo de las dos baterias y el negativo del controlador estaran siempre permanentemente conectados para sujetar la bateria voy a usar una chapa perforada y la voy a agarrar con cinta perforada que es esto que vemos aqui que la venden en rollo todo sujetado con tornillos y una vez sujeto podemos pintar con spray negro los tornillos y practicamente no se ve la funda de la bateria mejor usar una que tenga relleno para proteger la bateria de los golpes sino se le añade goma espuma que tengamos por casa y si tiene proteccion para lluvia pues mejor y la sujeccion la voy a hacer con remaches y una arandela para que abarque una zona mas amplia de la tela de la funda y asi no se salga aqui se puede ver cual de las dos baterias es mas potente estando las dos cargadas al maximo la bateria extra que yo le he puesto no baja ni una raya al acelerar la bateria se carga de la misma forma que lo hacias antes la que esta en la bolsa la puedes descargar conectada a la bici o la sacas y la cargas donde tengas el enchufe la ebike seguira funcionando con la bateria que le queda como antes de hacer este invento es importante que no se descarguen totalmente las baterias primero porque no es bueno se degrada antes y segundo porque si la bobina del relee esta conectada por ejemplo a la bateria original de la ebike y descargas totalmente esa bateria luego no podras activar el relee desde el interruptor por lo que te quedaras tirado con una bateria al tope de carga pero sin poder aprovecharla el relee no gasta nada de electricidad en posicion off y en la posicion on la verdad que el consumo electrico es casi inapreciable bueno chicos yo me despido nos vemos en un proximo video